Pasaste a mi lado con gran indiferencia tus ojos ni siquiera voltearon hacia mi te vi sin que me vieras te hablé sin que me oyeras y toda mi amargura si algo dentro de mi me duele hasta la vida saber que me engañaste pensar que ni un desprecio merezca si yo de ti sin embargo sigue tu vida en mi existencia si yo vivo cien años cien años pienso pienso en ti me duele me duele hasta la vida tu vida tu vida en mi existencia y si si yo cien años pienso en ti no 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 no